Petro, dolido por la reforma de la salud, arremetió contra Vicky Dávila. Engaña. El presidente de Colombia no escondió su malestar por la derrota que sufrió su proyecto en la Comisión Séptima del Senado de la República y buscó culpables. Gustavo Petro nunca ajeno al hundimiento de la reforma de la salud que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de la cartera en cuestión, estuvo impulsando a lo largo del año en diferentes escenarios. La ponencia no obtuvo los votos necesarios para avanzar, pues 8 de los 14 congresistas de la Comisión se mostraron en favor de la reforma fuera engavetada. Vicky Dávila celebra caída de la reforma a la salud y Petro arremete contra ella. La periodista reaccionó en sus redes sociales agradeciéndole a la Senadora Hurtado por clavarle las tocadas a la ponencia presentada por el petrismo. Gracias a la Senadora Hurtado por salvar a la salud de los colombianos. No se vendió. No tuvo precio. Votó en conciencia para evitar la debacle. En juego está la vida de los ciudadanos. Reforma la salud sí, para mejorar, no para destruir. Gracias a los otros 7 senadores por estar firmes con Colombia, trinó la comunicadora. Frente a esta publicación, el jefe de Estado reviró con ataque directo a Vicky Dávila. Miren cómo lo engañan. La que dice que se salva la salud de los colombianos no muestra este dato, apuntó en principio. Luego añadió una estadística de 2022 para descalificar el rechazo del proyecto. Tenemos la tasa de mortalidad infantil más alta de la OCDE y de lejos. No se les ocurre ni salvar la vida de los niños de Colombia solo por respaldar el negocio, indicó. Sin embargo, esta no fue la única respuesta de Petro ante el descalabro de su iniciativa, ya que en otro mensaje manifestó con tono de advertencia. El Congreso sabe cuál es la consecuencia.